hey mira mira el patrón a ver con que viene señor tal vez que me trae los zapatos qué pasó ahí mi madre, por algo tienes que venir señor no me fregués mi madre vete por acá, vete por acá algo viene a hacer, a ver siempre que viene trae algo qué piensas vos que te traigo o qué mi madre yo digo que los zapatos ¿sabes cómo andas? ¿me entiendes bien? ¿y este y Eri qué es? ¿y esa visita mi madre? no pues ahí me llamó mi madre para para ver qué pasó él damos tiempo y tenía que salir yo y se le dije que no se va a trabajar aproveché ahorita que andaba por aquí el área no vayas a pensar que con malas intenciones ando por aquí no, yo hago nada más digo pues ¿y encontraste los zapatos? no, ya perdí las esperanzas ¿no encontraste los zapatos? no, y ayer fui a la oficina y pues no, no encontré nada gracias vos sabes que a mí no me gusta ser mala persona te traje dos cosas aquí dos cosas te voy a dar te voy a dar algo ahí para que compres los zapatos ok, esto es de corazón para que compres los zapatos costalo costalo ¿cuántos dólares son? cuatro grandes cuatro dólares cuatro dólares pero pero pues ¿la bien? ¿te sirven o no? para las cintas mi madre para las cintas mi madre no sé qué decirte claro que me sirven pues son cuatro dólares si me voy en metro es el pasaje no cambia ya ves el pasaje si no, no vine solo por eso es serio mi madre te estoy ayudando el que no se conforma con poquito no se conforma con bastante no, yo sé pero es que te traje algo más si te traje algo más es lo que te quiero decir para que ya ustedes van a estar aquí llenos de cintas o pintados o que se yo pero no tengo nada que ver con eso pues yo lo espero mi madre es que es que está bien raro pues la manera como se fueron ¿de ahí que andan? para el emprendimiento o para que o para o para mira puedes usar una el problema de ustedes es que ese departamento tiene dos salidas y dos a este lado y al lado de atrás si entonces mira checa lo que te traje ahí checa lo que te traje ¿como que abre esto? checale 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 mi madre a ver ya dame la cajita checa lo que te traje eso eso es regalo que te voy a hacer un tampoco mi madre y esto mi madre como funciona ah? cámara ma no pues no son cámara mi madre no lo hagas eso no lo hagas eso no lo hagas eso no lo hagas eso buen puya acá está para esta larga y en otro juego me imagino para esta larga claro ahí viene y es que ahí viene completa mira en serio le voy a regalar estas dos cámaras si? no pues si porque yo mira la que tenemos ahí enfoca todo el parqueo directo pero pues la que tiene ahora tiene no de la oficina de la oficina no pero es que vos tenes que tener cámaras para que te des ya exactamente y otra cosa acuérdate que no tienes que andar dejando cosas afuera un ratito pues mi madre échalo échalo ahí te voy a regalar las dos cámaras si si y donde las compro patrón porque necesito una para necesitar si donde las compro ahí la camarita la compre un set de cuatro ya yo instalé dos en mi casa y esta pues la compre para mi madre ahorita que me di cuenta que ey estos zapatos están raros ey yo no se que paso ahí o sea que no aparecieron nada pues nada y que yo dijera que que hubieran sido los pares completos para unos dos pares que me dijeran que vos hubieras preferido que te llevaran los seis pares no digamos unos dos pares pues digamos pero que dejaran los demás buenos cabales uno exactamente de cada par si con chancla lo han dejado ay que la agarran 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 eso te lo voy a regalar oh si eh gracias mi madre te lo voy a regalar si y no le desconfian que yo no soy mala persona yo no yo no te acusado yo nunca te acusado te pregunté te pregunté pero como me hablaste cuando vine aquí mira necesito preguntar algo y tampoco no puedes comprender si yo andaba poco pues ya no es fácil ver eso y cuánto tenias de inversión ahí era bastante no exactamente los habia yo comprado porque me lo habia regalado la mayoria pero por uno de cariña y todo y que lo dejan así de la nada así nada que de la maraza ay vive ya se toca reponer todo eso ya comencé a comprar ahora justamente viene el jari para que me barra voy a buscar otro par ay yo me lo cuento no voy a ir a comprar no tengo yo ah pero tienes un par aquí uno de trabajo uno de trabajo y el otro que fue comprar para ir al estadio para que ocupas tantos zapatos aquí su viñete con tus pares uno para trabajar y el otro para salir uno además porque si se le puse a uno y así o algo pueda pasar pues no sé yo nomás venía para dejarme no voy a pensar que si no la puedes instalar y me avisar te voy a decir que buscas ahí querías algo más no sé pues que tengo más de la sospecha pero no está bien bueno pues ya es mejor para el emprendimiento para el emprendimiento de aquí no no esto no esto es esta es una de las cámaras vamos a salir órale no pues ahorita la vamos a ¿ya le hizo la barra ahí? claro mi madre y dale a instalarla ahí porque hagan un poco de prisa no vayas a pensar mal no no es eso mi madre lo que pasa es que si me dio me dio un poquito de pólera pues pero pues tienes que entender que no es así tan fácil darse cuenta a uno de que pues de la nada se le pierden todos los zapatos 6 zapatos y yo considero que se le pierden todos porque con un zapato de cada par no hago nada como no lo voy a hacer después le pones uno y uno total son las mismas medidas mi madre uno y otro de otro así me dijeron aquellos cuando yo les pregunté con el ninja hasta el chino vino apareciendo mami aquí te dejaron tres pares así las mami vayas y que tienes tampoco tal vez tal vez de ahí comienza la nueva moda un zapato de un y otro de otro los dos zapatos de izquierda vos sabés que ahorita estamos en una era que puede resultar cualquier moda que hay que sacarle provecho a las cosas hay muchas cosas que parecen malas yo me lo tomo bien yo me lo trato de tomar bien pero hay veces que como que lo hacen como como queriéndose como te puedo decir haciendo los chistes pues conmigo así van a hacer o que el que se lo llevo solo tenía un pie que pudo haber sido que no me va a caer así un poquito ya ya contribuí ya ahora poner las cámaras y poder poner todo lo que traje ahí afuera hasta lo voy a hacer un poquito para dejarlo ahí agrede para que no me cueste tu problema porque ahorita ya que voy porque tenemos que hacer está bueno ahí son los 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 viajes le damos para estamos estamos si mi si la hiciste dale mi otra en la salida porque tenemos dos una para cada lado ya se va el patrón y solo eso venía si la hiciste la verdad la hiciste y también original claro vamos a ver qué onda entonces vamos